La muerte violenta de un hombre de 80 años, estamos trabajando en el lugar porque esto ocurrió hace algunas horas nada más. Pleno Centro Rosarino, Marina Nápoli, contanos. Así es, Luciano, Gisela, estamos trabajando en Santa Fe al 1200, es microcentro de la ciudad de Rosario, porque tenemos que hablar de un nuevo crimen en la ciudad de Rosario. En este caso se trata de un hombre de 80 años que fue hallado en el día de ayer sin vida. Esto ocurrió, su hija se enteró porque, claro, el hombre no respondía a sus llamadas. Al no conseguir una respuesta por parte de su progenitor, lo que hizo fue acercarse a su vivienda e ingresar a su casa con una llave, con una copia que ella tenía. Y ahí es cuando se encuentra con su padre tirado en el piso, boca abajo, ensangrentado. Y la primera hipótesis que se maneja tiene que ver con un robo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de su padre tenía siete heridas cortopunzantes, tanto en la espalda como en el pecho, como en su rostro, y también un golpe en la cabeza. Lo que uno entiende que también se le suma la falta de su celular y de su billetera del lugar, que tiene que ver con un robo. Por supuesto que la fiscal María de los Ángeles Granato está trabajando en el caso, y lo que hizo fue llamar y obtener la ayuda de la PDI para poder comenzar con su investigación. Nosotros estamos trabajando en el lugar desde las primeras horas de la mañana, desde hace un rato. Estamos tratando de dar testimonios con algunos vecinos. Por supuesto que muchos nos dicen que hay un WhatsApp de vecinos en el que se comunicaron para poder contar la situación que estaban atravesando, que no estaban al tanto de lo que había ocurrido. Pero simplemente se enteraron cuando comenzaron a ver a la policía trabajando en el lugar. Un hombre de aproximadamente 80 años, que bueno, con muchos de ellos era un buen día, buenas noches y nada más. Un hombre que vivía solo en el tercer piso. Y que puede ser que la entrada de los delincuentes, de las personas que hicieron esto, que los asesinos se podría decir, haya tenido que ver con un conocido. ¿Por qué? Porque no hay signos de violencia en ninguna de las puertas, ni la de su departamento, ni la del edificio. Por ende, uno puede llegar a entender que el hombre dejó ingresar a esta persona en horas de la noche, en horas de la mañana, todavía no se sabe. El hallazgo fue alrededor de las 16.45 en el día de ayer por parte de su hija. Marina, en este sentido, veíamos recién que tiene o cuenta al menos con vigilancia. Está el escritorio, ¿no? En la puerta de un vigilante allí. No sé si se constató, trascendió, que si se encontraba este hombre en el momento, el vigilador, digo. El 30 de septiembre fue el último día que este edificio contó con vigilancia. Había una persona que se encargaba de eso. El 30 de septiembre fue su último día de trabajo. Lo que sí cuenta el edificio es con cámaras de videovigilancia, que por supuesto todavía no han podido constatar las imágenes, ni han podido enterarse. Disculpe, señora, ¿usted es vecina del lugar? Sí. Preguntarle nada más, ¿conocía el hombre? Divino, divino, una persona excelente. Excelente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se puede hacer? No sabemos, no sabemos. Nada. ¿Usted como vecina está en el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Qué es el que está haciendo? Pero preguntá, ¿viste? Yo no voy a hablar, ¿viste? Preguntále bien, bien, pero una excelente persona. ¿Aproximadamente qué edad? 80. 80 años. Bien, muchas gracias. Claro. Bueno, son muchos los vecinos que se acercan al lugar, pero que no quieren hablar. Y, ah, y por supuesto que no tienen demasiada información más que lo que se pueden llegar a enterar en el grupo de WhatsApp, ¿no? No, solamente saber, el 30 de Seprepe fue el último día que hubo vigilancia en el edificio. Sí. ¿Por qué no estuvo más? Porque la quisieron sacar por costos. Y, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia. ¿Usted? Está todo andando. Andando. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, buen dato. Zona de bancos, Marina, ¿no? Zona de bancos, hay un banco al lado. Zona de bancos, pero está repleto esta cuadra en calle Santa Fe de bancos. Es una actividad bancaria continua. Pero lo que nosotros hacíamos sin capié es en esto, ¿no? Que no hay signos de violencia en ninguno de las dos puertas. Por supuesto que cuando se den a conocer las imágenes de las cámaras de videovigilancia, uno va a entender qué fue lo que pasó o quién eran las personas. Eran conocidas de este hombre de aproximadamente 80 años. ¿Y en qué horario pudo ingresar a este edificio? Así que el 30 de septiembre fue el último día que este edificio contó con vigilancia. Y en el día de ayer fue el día en que su hija se encuentra con el cuerpo de su padre en este estado. Seguimos trabajando y seguramente vamos a ampliar en el lote de la gente. Gracias, Marina. Hasta luego.